Hola chicos, esperando que estén muy bien, que se estén cuidando mucho y que estén muy bien de salud. En el siguiente video vamos a ver nuestro siguiente tópico generativo, entonces los invito a verlo y cualquier duda, cualquier inquietud, recordemos que estoy atenta en el WhatsApp. Bueno chicos, el tópico generativo de esta semana se llama aminas, entonces vamos a pasar con la siguiente diapositiva. Las aminas son un grupo funcional en el cual está el elemento nitrógeno, este es nuestro elemento central. El nitrógeno por su configuración electrónica y por sus electrones de valencia tiene tres enlaces, estos tres enlaces están ligados a un hidrógeno. Y este elemento se llama amoníaco, este es el compuesto amoníaco, que sería el NH3. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lo junto con una cadena de carbonos, cualquier cadena de carbono, entonces ya queda como cadena de carbonos, voy a poner aquí un CH3 unido, puede ser, al nitrógeno, pero entonces como ya está unido con un enlace, significa que ahora hay H2. Esto significa que es una amina primaria. Ahora, por ejemplo, cuando tengo una amina secundaria, entonces tenemos acá que el nitrógeno está unido a dos cadenas de carbono y entonces el otro enlace sigue con hidrógeno. Por ejemplo, tengo el CH3 unido a mi nitrógeno y entonces en el otro enlace tengo un CH3 también y aquí tengo un hidrógeno. Esto significa una amina secundaria. Ahora tenemos la amina terciaria, entonces aquí no va a haber hidrógeno, sino solamente cadenas carbonadas. Entonces, así se van a clasificar. Vamos a ver algunos ejemplos para que haya mayor claridad en cómo las vamos a nombrar y cómo las vamos a ver de pronto en nuestros compuestos cotidianos, ¿listo? Entonces vamos a empezar con la siguiente diapositiva. Tenemos entonces estos tres ejemplos, voy a empezar a nombrar. ¿Qué es lo primero que debo visualizar? ¿Cuántos carbonos tengo? Tengo uno y dos. Y hay dos hidrógenos, o sea que es una amina primaria. Entonces voy a empezar a nombrar. Cuando hay dos, el prefijo es et, ¿no? Et. Ahora, como es un alcano, entonces sería etan, an, de alcano, an. Ahora, y la terminación sería amina, en este caso, porque es una etanamina. Así sería nuestro nombre. Ahora tenemos esta cadena. Vemos que es un pentágono, o sea, tiene cinco carbonos y es una cadena cerrada. Entonces sería ciclo. El prefijo para cinco carbonos es pent. Es un alcano porque no tiene doble enlace, entonces sería ciclo pentán y hay una amina. Y es una amina primaria, pentanamina. Así sería el nombre. Ahora, para este, tenemos, vamos a contar las punticas de cada una de nuestras esquinas, o los vértices. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tengo cinco, tengo cinco vértices, entonces sería cinco carbonos, o sea, que sería pent. ¿Hay dobles enlaces? No, entonces sería pentan. Y entonces hay una amina y también es una amina pentanamina. Así sería para estas cadenas. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo esta cadena? CH2, CH2, N. Y aquí vamos a hacer, entonces acá, que se va a unir a esta. Y vamos a hacer otra cadenita. Entonces vamos a poner acá un CH3. Y aquí vamos a hacer otra linecita. Y vamos a poner, entonces, en este caso, AN y DRO. ¿Cómo se nombraría este compuesto? Entonces, vamos con la cadena más larga. Uno, dos, tres, que sería esta de tres. La voy a encerrar. Esta es una cadena. Y esta es otra. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Entonces vamos a empezar. N, en la posición N, hay un metil. Porque entonces hay un carbono, N-metil. Y entonces en el otro va a ser PRO, porque hay tres carbonos. Y todos son con enlaces sencillos. Propan y la terminación de amina. N-metil, propanamina. Así sería cuando es una amina secundaria. Y ahora, por último, cuando es una amina terciaria. Entonces voy a dibujar, voy a hacerla acá. Entonces aquí tenemos CH3, CH2. Voy a dibujar acá. Entonces aquí tenemos la N. Y esta va a estar unida a... Ya digo, acá por atrás me voy a poner. Entonces aquí está unida a un CH3. Y aquí está unida a un CH3. ¿Cómo lo nombraría? Entonces en este caso vamos a empezar desde los más cortos. Entonces sería... Este, este que está acá, este es un etil, ¿cierto? Este que está aquí es un metil. Y este que tiene cuatro, entonces va a ser V. Pero entonces voy a coger el más largo como cadena principal. Entonces voy a dejarlo hasta ahí. Voy a empezar a nombrarlo. Entonces, por orden alfabético empieza primero el etil. Entonces sería N-E-T-I-N-M-E-T-I. Y ahora sigo BUT. BUT. Hay dobles enlaces, ¿no? Entonces sería AN-BUT-ANAMINA. Y así sería todo. Eso sería todo, chicos. Espero que haya sido provechoso. Cualquier duda, inquietud, queda atento en el WhatsApp. Que estén muy bien. Y así sería todo, chicos.